Ando manejando por la calle que me besaste Oñando las canciones donde me dedicaste Quería que volvieras pero eso no se pide Mejor le pide a Dios que me cuide Te bloqueé en Instagram pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sepa que si me lo sé de memoria Te hiciste daño y así te extraño Porque sé que un día te voy a olvidar Cuando lo lo es complicado Por lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por la calle que me besaste Oñando las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque lo manejando por la calle que me besaste Oñando las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide otro que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te haga lo mismo que me hiciste a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.